Es un partido importante, como los demás. Nosotros siempre vamos a pensar que el partido que tenemos por delante es el más importante. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, en un campo complicado, contra un rival, que últimamente lo están haciendo bien. Lo que me interesa es el partido mañana, lo que me interesa es intentar hacer el máximo y todos nosotros que estemos a tope mañana y ya está. Al final la resonancia está diciendo que es poco y que eso es lo más importante, que no es la lesión como ha tenido esta última y la penúltima en mayo, que ha sido muy fuerte. Isco es un jugador del Real y lo está haciendo fenomenal. Yo no te puedo decir nada más que Isco es un jugador del Real Madrid y él está muy contento. Nosotros estamos pendientes de eso y lo que espero para Dani y para Cristiano es que se quedan hasta el final con cuatro. No sé si va a ser difícil el adecto y la idea que tenemos es esta, que se quedan con cuatro tarjetas. Luego mañana vas a ver quién va a estar convocado y lo bueno es que estamos todos listos. Te digo, aparte, agafar con su lesión. Dentro de eso, lo que no podemos controlar es lo de la selección. Cuando se van, los partidos que hacen, cómo se entrena, pero aparte de eso, nosotros sí, intentamos y siempre pensando que de todas formas hay que llegar al final de temporada bien físicamente. Yo creo que estamos bien físicamente. Luego, dentro de un partido, tener momentos difíciles, esto lo vamos a tener. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, jugar al fútbol, hacerlo bien, intentar ganar los partidos y nada más. Son muy importantes los dos, pero Keylor es el jugador, es el porter número uno de Real Madrid, ¿sabes? Pero no hay dudo en eso. Y yo no dudo, no estoy dudando de cuando quito a Keylor, no es porque dudo de Keylor, para nada. Yo, la única cosa que hago cuando hago eso, es dar la posibilidad a Kiko de jugar, porque Kiko también es un jugador que lo hace muy bien cuando lo hace. Los jugadores no pueden jugar siempre bien 90 minutos durante 50, 60, 70 partidos. Es imposible. Es imposible. Entonces, yo no estoy preocupado de todas formas de lo que... y al contrario, estoy contento de lo que hace Luka en campo. Pepe está muy bien, es un jugador importante de este equipo, es un líder, un capitán. Bueno, no va a cambiar nada. Vamos a utilizar lo mismo a Pepe, a Nacho, que lo está haciendo muy bien, y claro, también a Sergio, que es el capitán. ¡Gracias!